Amor, pide tu mirada que tú eres mi suerte, pide tu mirada que no, que tú no eres mi suerte. Amor, que nunca lo podré hacer, no sabéis que morirás, y solo sé que le entiendes, no saben que morirnos sin ti, y solo sé que le entiendes. No me hace falta razón, ni necesito consejo, ganaste por aquí, porque te quiero y te quiero, tu amor. Amor, que Dios no te va a dar que tu eres mi suerte, que Dios no te va a dar que tu eres mi suerte. Y yo soy mujer que va a mí y que va a olvidarte, y yo soy mujer que va a mí y que va a olvidarte, no me hacen falta razón, no se sudo con cero, me hacen falta aquí, porque te quiero y te quiero, y tú te duermas. Que busque otro destino que sea diferente, que busque otro destino que sea diferente, que busque otro destino. Y no hay otro camino, la senda de mi vivre, y no hay otro camino, no me hacen falta razón, no se sudo con cero, me hace falta aquí, porque te quiero y te quiero, y tú te duermas. Gracias.